Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el del que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con... Eneas Blair Y os traemos otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a así es un gimnasio de lujo en Colombia. Vamos a ver un gimnasio en Colombia, nunca he visto un gimnasio en Colombia. A ver, yo me imagino que los gimnasios normales serán como aquí. Sí. Pero uno de lujo es que nunca he estado. Claro, yo tampoco he estado en uno de lujo. Es que además, a ver, señores, somos muy fáciles, a nosotros nos ponen una barra y nos conformamos. Es que además a mí el tema máquinas, la verdad, me aburre un poco. Sí. A no ser que sea guiada... Es muy rutinario. Sí, a mí yo ir a un gimnasio solo, a estar allí con las maquinitas yo sola, me aburriría. Bueno, lo he intentado, ir a gimnasio así y me aburriría. Necesito algo, cambiar. Entonces a mí prefiero darme una barra y colgarme, descolgarme y darme vuelta que estar ahí. Sí. Pero bueno, nunca he ido a un gimnasio de lujo, así que va a ser la primera vez también que vea un gimnasio de lujo. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te has dado que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, pon en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si esta la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejas al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Vale, pues vamos a ver, así es un gimnasio de lujo en Colombia, máquinas del futuro. Me gusta lo de máquinas del futuro. Y esto es la zona de musculación, hostias. Guau, vaya pedazo de máquinas. Guau. Hola, hay hasta una esta de WPG. Siete y media. Siete y media. Acaba de llegar este chaval. Hoy es martes y hoy casi no hay vídeo por su culpa, porque ayer teníamos pensado subir ahí arriba a lo alto de Bedellín, el mejor parque calistenia que vais a ver nunca. Es el mejor parque calistenia del mundo. ¿Hay un parque de calistenia ahí arriba? Sí, se ve que sí. Guau, qué pasada. Y además tiene que ser bueno. Qué pasada. Es de 80 porque me acabo de comer 20 del otro. Además viene súper bien porque son hidratos de carbono antes de ir al entrenamiento. Ah, bueno, también le vas a echar. ¿Ves? Nosotros esto no lo hacemos. Nosotros no nos juntamos la comida. No. No. Pero esta es una crema de cacahuete especial. No tiene nada de grasa. No es como la crema normal. Es una crema de cacahuete en polvo. Sí. Has cogido siete gramos. ¿Crema de cacahuete en polvo? Nunca lo he visto. No te he visto. Al contrario, la mía es muy grasenta. Y crudo. Esta es la marca Ferot, que es la marca que está haciendo aquí Arjo. Y voy a decir una cosa. Está tomando Colombia. Está tomando Colombia porque realmente es muy bonita. O sea, fijaros las camisetas. Increíble, ¿eh? Me gustó la sal de Nola, ¿eh? Sí, me encantó. Y me alegra que un amigo pueda sacar esto adelante. ¿Hasta dónde quieres llegar con la marca de ropa? ¿Qué te gustaría? No, no hay tope. El cielo es el tope. ¡Abrón! ¿A dónde se supone? ¿A qué gimnasio vamos a entrenar hoy? Vamos a uno que se llama Villa Grande. ¿Villagrande me debes dinero por la publicidad gratuita? Una piscina, una cancha atlética, súper bacana. Vale, ¿y realmente se podría decir que es un gimnasio de lujo aquí en Medellín? Sí, sí. Yo creo que en Colombia, bro. ¿En Colombia? Sí, gracias. Toda esa cadena Boy Tech es muy premium. Es muy lujosa. Para toda la gente que me sigue de España, el precio que he pagado por entrenar en ese gimnasio son casi 30 euros. 329 con algo, ¿vale? Aquí en Colombia el sueldo mínimo mensual son 280 euros y en España 1.000 euros. Es decir, que 30 euros mensuales aquí por un gimnasio es bastante caro. Es como si estuviésemos pagando ahí. Para que os hagáis una idea, casi 100 euros por un gimnasio. ¿Estás listo para el... Para el gimnasio? Entramos al gimnasio y lo primero que vemos es la zona de cardio. What the fuck. ¿Cómo? Tienen pantalla las... Pero, en plan, podrás, digo yo que podrás poner... Para ver cosas. Para poner cosas, ¿no? Sí, además te pone idioma. Sí. Posiblemente. Wow, puedes conectar tu móvil y todo. Claro. Mira, mira, televisión. Para, 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 loco, para, para. La de las escaleras. Realmente es muy cara y es muy difícil encontrarla en muchísimos gimnasios, ¿eh? Y ahora mismo estamos subiendo porque tiene varias plantas. La de abajo era la zona de cardio y esto es la zona de musculación. Hostias. Wow, vaya pedazo de máquinas. Wow. Wow. Hola. Hay hasta una esta de WFG. Todas las máquinas que vamos a ver tienen para poder salir los pies. Que realmente alguno de vosotros sabríais darme la explicación del porqué. ¿Por comodidad? Ah, claro, claro. Y de hecho vean que se mueve. Aparte se mueve toda. Es como la mecánica de la máquina. Es así. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que tengamos ligeramente más rango de recorrido. Entonces la acción también. Ah, claro, claro. Puedes llevar más hacia atrás la máquina. Cuando están muy nuevas, ¿eh? Sí. Vaya. Sí. Está demostrado que en este caso en el halón, 35 grados es justo la inclinación perfecta para maximizar la activación de la espalda. Es más natural para el cuerpo, que se siente mucho más natural porque va acompañado con los movimientos de la cadera. Sí, sí, sí. Como cuando uno está táctico ahí. Tan rígido, ¿no? Sí. Nunca he visto máquinas con este color. No. Esta es la primera vez que veo máquinas así rojas. O sea, siempre las suelo ver grises. Grises o negras. Negras, sí. Totalmente es mucho más cómoda. A mí me pasa que mucho, cuando estoy haciendo el halón en la máquina clásica tradicional, noto mucha activación en la espalda, en la lumbar. Y aquí es bastante cómoda por lo de la inclinación. Un 10. Vamos a por la siguiente máquina, que es de hombro, ¿vale? Empuza hacia arriba. Vale, y fijaros que la máquina ya nos obliga a hacer el agarre neutro. ¿Tú sabías que este agarre es mucho menos lesivo que este? Que el abierto, sí. Vamos a ver qué cae. Eso se siente bueno, ¿vale? Están como muy bien cuidadas, ¿eh? Sí. Mira, que se mueve todo mismo. Ah, mira. También para los pies ahí. Hombre, la verdad es que tengo lo de los pies muy cómodo por eso. Hombre. Porque tienes ahí... Encima, yo me pasa una cosa. Que yo como soy muy chiquilina, me cuelgan muchas veces los pies. Entonces eso también me viene muy bien. Porque no me queda la máquina pie colgandero. Se ve muy buena. ¿Sabes lo que pasa con este? Te voy a decir porque es mejor que la básica norma. A la gente le falta mucha movilidad de hombre para hacer esto. La mayoría de las personas no pueden hacer esto con patillas. Entonces, tú si a alguien le pones una máquina que haya que extender de todo, lo que hace es que compensa. Claro. Claro. No puedes estirar el lumbar. Fíjate esta máquina que se queda justo por delante, mira. Sí. No llega a sobrepasar por la cabeza. A ver, papi. Esta es un remo. Un remo. Aquí sí que se puede mover. Super. Voy a probar esa ahorita. ¿Me quiero probar? Sí. A ver. Es que mira hasta donde se puede tirar. Claro. Es una contracción verga. Cuidados ahí. Los pies como suel. ¿Te gusta? ¿A que sí? Y de tríceps. Se nota mucho más en el tríceps. Sí. Es mucho más cómoda. Yo creo que esta se podrá hacer también así. Jamás se ha visto una máquina así. No. Hay muy poco rango de recorrido, exacto. Es aquí. Es más para los tríceps. Sí. Seated deep. Mira, además, lo pone aquí, ¿no? Máquina de tríceps. Eso es de vuelos, ¿no? Eso es de? ¿Qué es eso? Para pectoral. Para el rey. Ah, vale. Se siente muy bien. Esta máquina de rey como... Es más para el rey. Pero es grande, Ignacio, ¿eh? Sí, sí, es grande. Mira la cantidad, mira las pesas, por ejemplo. Mira toda la cantidad. Muchísimas. Creo que estas máquinas están hechas muy bien, tío. Están pensadas, tío. Hay muchas máquinas, por ejemplo, allá donde entreno yo en Madrid. Hay máquinas, tío, que la de remo... Sí. Y tú te pones a jalar. Y te juro que tiras, haces más fuerza de un lado que de otro. Porque no está compensada la máquina. Y estas máquinas están compensadas tanto a nivel de fuerza para hacer con los dos lados y a nivel biomecánico, tío. Claro. Hay muchas otras máquinas aquí. Pero estas realmente no tienen esa inclinación, ¿no? Hay máquinas curiosas como esta de aquí. ¿Cómo es? Me pongo aquí... ¿Qué era esa máquina? Está en el interior, ¿no? De pierna. No lo sé, me la he visto como muy extraña. Creo que es para interés, de pierna. Flexión. Ah, no. No, no es la misma, ¿no? No, no es la que... ¿Sabes qué hace más falta de máquinas de estas, tío? ¿Para el glúteo? Es femoral, glúteo. Pues sí, sí, es la máquina, sí. Pero para ti no te hace falta, ¿no? Estas máquinas hacen mucha falta. Sí, sí, es la máquina que ha enseñado. En la pierna, sobre todo los femorales, hay mucha descompensación. Entonces el trabajo unilateral viene muy, muy bien. Es un gimnástico bastante amplio, tiene bastante orden, tiene muchos monitores. En la sala he visto como cuatro monitores. Y realmente muchas veces pensamos que un gimnasio es solo únicamente que tenga buenas máquinas y demás. Y personalmente creo que un gimnasio no solo son máquinas, sino que tiene que tener buenas atención, es decir, buenos monitores, buenos entrenadores. Completamente de acuerdo. O sea, si no, para mí no me vale, sinceramente. Vemos a personas en el gimnasio que están haciendo barbaridades y monitores no les dicen nada. Entonces la atención al cliente creo que también es muy importante que en una sala haya varios monitores atendiendo, preguntando a la gente. Que yo no sé la gente cómo se atreve, en plan, que te puede lesionar y hacerte muchísimo daño, en plan, que te puede joder de por vida. Y mira, una persona que no sepa que haga algo mal, se lo entiendo y se lo perdona. Sí. Pero que un monitor esté por ahí tocándose las narices sin hacer ni el huevo y vea que esa persona se puede lesionar y no haga nada, eso no lo perdono. No, es que eso es plan de, ah, venga, si se jode la espalda, pues, ala, su problema. Pues no, tío, estás ahí, pues vigila y ves que lo hace bien y ya está. Después, el orden de la sala también, porque muchas veces vamos a gimnasios, nos encontramos todo por los suelos, como por ejemplo eso, pues imaginaos, todo esto lleno. A uno se le quitan las ganas de entrenar. Tiene que salir de nosotros el colocar el material, eso para empezar, así que sea ordenado. Pero el orden y la limpieza es muy importante y la verdad, que un gimnasio así de ordenado y así de limpio se agradece un montón para entrenar, es comodidad. Y otra cosa muy importante también, aunque me estoy enredando muchísimo, es la aglomeración de personas. O sea, para mí un gimnasio en el que yo voy, tengo que esperar para cada máquina o me agobio mucho con las personas. Entonces, creo que un gimnasio en el que no haya tanta masificación es para mí un gimnasio de lujo. Entonces, son varias cosas, no únicamente es las máquinas, ¿vale? Para que atendáis esas cosas, por eso el título del vídeo. Estas máquinas están solo para pecho, ¿vale? Es súper, súper cómoda. Esta la hicimos ya, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa con estas máquinas? Con este ejercicio. Si lo queremos hacer en un gimnasio, ¿dónde lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer en una máquina como esta. Muy ancha. Sí, y aparte de que es muy ancha, yo te voy a coger un bando, tengo que ponerme ahí y me pongo a estorbar a mucha gente. Son máquinas que marcan detalles, tío, marcan detalles. Exacto. Ahora, tenemos la zona de pierna, ¿vale? Toda esta acá. Quiero hablar de esto, pero porque ya no voy a vender más. Esto es un octágono, así, un periodo de octágono para hacer artes más. ¡Oh, qué pasado! ¡Qué guay! Quiero aprender a hacer boxeo, tío. Quiero. Algo de pelear. Me da igual lo que sea. Cada boxeo es lo que menos me gusta, porque lo veo muy... Da igual, yo quiero pegar. Lo veo muy seco. Quiero pegar, quiero pegar. Yo sé, pero para que mires acá. O sea, es grande, tío. O sea, para la gente que quiere artes marciales, esto viene genial. Tiene una zona de barras adentro, ¿eh? Sí. ¿También? Muy, muy bien. Vale, vamos a hacer un poquito de pierna. Vale, esta es una máquina abdominal. Vamos a probarla y vamos a ver si hay mucha flexión de columna. Respira. Esta no me gusta tanto. Vamos a mirar esta máquina de tren. A ver. Súper, súper, súper. Serota, ¿eh? No, cabrón, nada, máquina. Me estoy enamorando de este gimnasio. Vale, esto es para trabajar con la lumbar. Sí, para los lumbares. Aquí no me gusta mucho trabajar con la lumbar, porque ya la trabajamos mucho en el día a día. Es un poco incómoda, la verdad. Sí, no, estamos con... Me gusta mucho este tipo de máquinas. No. No, es la tuya. A ver, esa es de una patada, mira, para glúteo, papi. Estas son de glúteos. Sí, eso es un... Esta es la miniatura. Mira, siéntate ahí, es patada de glúteo. Ah, vale. Exacto. Ah, no he visto que has visto una máquina así. Yo tampoco. Tira bien los glúteos. Tienes la patada. Tira más. Hermano, esto es buenísimo para glúteos. Espera, espera. Cuádrala bien, cuádrala bien, sí. Súper. Mírala ahí. ¿La estás poniendo? Sí. Guau. Es la mejor máquina de glúteos que he probado en mi vida. Casi nunca la había. Pero, ¿y esto? Uh. Mira las máquinas. Le haces un escáner y te viene la información de la máquina. ¿Cómo se mueve el peso que tienes que utilizar y todo? ¡Uy! ¡Qué bueno! Eso es maravilloso. Eso es más que explicar en plan el dibujito. Claro. ¿Qué tienen ahí? ¡Oh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oh, qué buena! ¡Ah, te tiene la piscina! ¡Flipa! ¡Te haces una piscina al aire libre! Sí, que sí. Ah, esto lo están... Yo había visto en plan cubiertas, pero al aire libre... Yo tampoco. Muy raro. Y la que he visto del aire libre es para más familiar. Sí, sí. No es para entrenar, es para... En plan de estar con los niños ahí. Ah, mira. Porque quería enseñarte esta vaina, pero... Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ah, están arreglando, pero acá había una zona de barras. ¿Una zona de barras? Sí, pero la están arreglando. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que vamos a hacer esto otro día. Si este vídeo llega a 20.000 likes, venimos y le enseñamos este parque calisteña, que además lo están arreglando. Lo están arreglando. Súper bien. Un parque calisteña, muy brutal. Asegura estar suscrito para ver este parque calisteña, que lo me pedí. El título del vídeo para todos los que odiaron, que era Este gimnasio de lujo tiene un parque calisteña increíble. Listo. Porque muchas veces, en muchos gimnasios el ascensor no funciona. Y para la gente, ya no para nosotros, sino para la gente que va de verdad. Para el que quede muy vuelto mierdas, pues yo es el pierno. Para la gente, digo en silla de ruedas. Lo que parece una tontería, pero yo hice un 24 horas en silla de ruedas y no veas cómo se pasa muy mal. Bueno, voy a hacer un... ¿No ponéis pegas para, por ejemplo, para el tema de las grabaciones? Acá, es que normalmente, acá vienen muchos influenciadores. Muchos influenciadores. De verdad, te lo juro que esto es un privilegio. Que el gimnasio deje de grabar a los influencers porque realmente sabe el beneficio que tiene... Claro, si es que esa es la cosa, si es que sé... Fíjate, este chico que es español se nota que lo ha sufrido. Que ha sufrido él. No, 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 no. Como habéis dicho... Policía, gracias. Claro. Como habéis dicho vosotros, queréis sacar una entrada gratuita, ¿no? Claro, qué difícil. Es un trámite mismo. Menos bien, generalmente. No fue convenio. En cambio. Hermano, ¿qué nos ha pasado en Europa? ¿Qué nos ha pasado en España, hermano? ¿Qué estamos haciendo mal? Sí, es verdad, ¿no? Sí, bro. O sea, en España yo tengo un montón de problemas. O sea, es imposible grabar en un gimnasio. Pero ya, el primer problema te lo pone en el gimnasio. Pero es que el segundo problema te lo ponen las propias personas. Yo entiendo, obviamente, que no se enfaden las personas. Que yo entiendo que si hay alguien que no quiere salir, es totalmente respetable. Pero no entiendo por qué la gente tiene esa mala reacción. Ese rechazo. Ese rechazo tan grande. En plan, cariño mío, que vas a salir en un vídeo de YouTube de fondo. Que no vas a salir aquí. Que no vas a poner, yo qué sé. Que no vas a poner tu dirección. Exactamente. Es que el rechazo ese. Es que de verdad que es increíble. Aquí vas a cualquier sitio y un montonazo de pegas. Yo no sé qué esconden. ¿Qué quieren esconder tanto? Si es que lo que dicen ellos, publicidad gratis. Al fin y al cabo es una persona entrando, grabando y enseñándosela. ¿Quién sabe cuánta gente vio este vídeo de este chico y dijo, me voy a apuntar a este gimnasio? Claro. Es que yo soy de Medellín y tengo la posibilidad. Y veo este vídeo y voy. Es que yo de verdad... Además lo diría. Os conocí por el vídeo de un chaval. Que me parece increíble, de verdad. Sí, sí. No sé qué ha pasado aquí, no sé. No lo entiendo. No lo entiendo. En mente, en muchas cosas, vay vosotros adelantados. Sí, sí. No sé qué ha pasado aquí, no sé qué ha pasado aquí. Una cafetería con barritas de proteínas. Prenfreno, prendeina, acá te hacen el batido, te lo licúan, consiguieras... En serio, te pueden hacer el batido ahí, ¿no? Claro, si tienes que un batido. Y ahí hay sillas y todo, como un pequeño bar, una pequeña televisión. Un plátano. Hay plátano sin fruta, hermano. Ah, bueno. Una de veras. Esos son yogures proteicos. Qué bueno. Encima todo comida muy buena, muy fit. Vale, y esto es... Hombre, es que encima en un gimnasio me vas a poner ahí un pollo de chocolate. Es que encima voy a ir para allá a comerme un donut de chocolate, como... Estaré en narices. Que aquí hay un gimnasio que tiene al lado un McDonald's y muchísima gente sale del gimnasio y se va al McDonald's porque, como lo he quemado, pues voy a comerme las hamburguesas. Sí, sí, sí. Que hay que pasar por el baño, ¿vale? Y es una zona de baño, ¿no? Esto es un turco, ¿no? Un baño turco. Sí. Estos son camas. Estos son duchas. Una pequeña mesa con televisión. Pues si te apetece relajarte. La sauna. ¿Y esto qué será? La piscina. No, es el de baño de baño. Ah, es el de mujeres. Oh, casi, casi. Cuidado, cuidado. Ey, ¿sabéis lo que me pasó en México una vez? ¿Qué? Os lo juro que esto es de verdad. Estaba en un gimnasio, en el gimnasio donde... No sé si lo visteis, el gimnasio más antiguo de México. Sí. En esos baños eran literalmente... O sea, salía del baño de hombres que era súper pequeñito y había un pasillo que salía súper pequeñito a la izquierda y otro atentro que era el baño de mujeres. Y yo pensaba que la salida era saliendo recto. Entré al baño y ¿sabéis qué vi? A uno de los preciosos poniéndose el tampón. Ah. ¿Para qué es? Eso es para... La verdad es que no sé cómo se hace la caja de la caja de... ¿Para estirar? Ah, coño. Madre mía. O sea, es una máquina realmente para estirar con muchos ángulos... Para que coja todo... ¿Para estirar? ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! Hermano, ¿y tú me estás diciendo que este gimnasio no sea el mejor gimnasio de Colombia? No, no lo es, no lo es, no lo es. Y yo a no ver... El de Cárdenas. ¿Se cuenta de que no lo es? Bueno, ahí... Tenéis los canales de la crew en la descripción. Muchas gracias, equipo. Vamos a seguir con los blogs diarios. Espero que no me falléis porque también dependen de ellos los blogs diarios. ¡Bluh, buh, buh, buh! Espero que te haya gustado. Asegurad que estar suscrito. Si no lo estás, recuerda a los que reyes no vuelan. Pero el mío... ¡Sí, cabrón! ¡Sube tu espuma! ¡Pasada, por Dios! ¡Qué maravilla! La verdad es que una instalación es buenísima, una máquina es buenísima. A la gente amable. Sí. Y si encima me estás diciendo que los monitores que hay también son amables y son maravillosos. Claro, que te corrigen y están pendientes de ti. Una burrada. Que te ayudan, que si necesitas ayuda para usar una máquina, que vienen y te van... De verdad, eso es increíble, maravilloso. Sinceramente, me ha parecido el vídeo muy bien. Lo han hecho muy bien, sinceramente. Lo han informado todo muy bien. Lo han enseñado porque han probado las máquinas para que tú veas cómo funciona. La verdad es que me ha entretenido mucho, me ha gustado. Y como no... O sea, ¿no es el mejor de Colombia entonces? Se ve que no. O sea, hay algunos incluso mejores. Pues habrá que ver cuál es el vídeo. Nunca jamás en mi vida he visto algo mejor. Es verdad, increíble. Me ha gustado muchísimo el vídeo, sinceramente. Maravilloso. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a un gimnasio de lujo en Colombia. Muchísimas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!